A parte del apremio físico, esta es el apremio psicológico, ¿no es cierto? El temor, porque uno, como ser normal, teme al dolor y teme a la muerte. Ambas cosas estaban ahí, presentes. Yo tenía plena conciencia cuando me estaban torturando, yo no era un muchacho en esa época, tenía más de 40 años, ¿no es cierto? 44 años. Entonces, yo pensaba que con las aplicaciones de corriente, cosas así, como médico, imaginaba que podía tener un paro cardíaco, cualquier cosa así, ¿no es cierto? Entonces, estaba consciente de los riesgos que ocurrían y del sufrimiento que estaba sintiendo. A mí en un momento dado, estando yo amarrado en una silla, me dieron una patada en el pecho, que me significó fracturas costales. Me aplicaron corriente eléctrica, me sumergieron de cabeza en un tambor con agua. O sea, pasé por cosas que lamentablemente en el país pasaron muchas, muchas personas. Pero salí de eso y salí bien. No salí derrotado, no salí aplastado. Un viejo que fuera comunista Se sienta a fumar La tarde entera Mientras buena lluvia cae afuera Con voz desnuda El viejo piensa Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumara Palomas grises con la pena que fumara Tornan sus ojos a un día lejos Cuando a un libro un beso Una muchacha un pensamiento Cuando a un libro un beso Una muchacha un pensamiento Cree que ya nada lo sorprende Que se curó de espanto Desgastó el llanto Se curó de espanto Desgastó el llanto Que se curó de espanto 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 Gracias por ver el video. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Mandirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. ¡Cantar y ching! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chichichin! ¡Le, le, le! ¡Partido Comunista de Chile! ¡Compañeros de los Reyes! ¡Presentes! ¡Compañeros de los Reyes! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Siempre! Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Y nosotros también hemos querido inmortalizar su nombre doctor en un área donde usted se sentía muy cómodo que es la clínica del fútbol joven de Colo-Colo La verdad es que es parte de mi vida del club Colo-Colo, importantísima, con experiencias muy ricas en el contacto con la gente del fútbol, con los jugadores, con los dirigentes y que han sido parte importante de mi quehacer en los 40 años que llevo en el fútbol He vivido gran parte de mi profesión aquí y me siento que ha sido para mí un regalo realmente que me ha ayudado a mantenerme con el espíritu joven El cuerpo tal vez ha envejecido pero mi espíritu sigue siendo joven y colo-colino Todos los años que he estado en Colo-Colo he recibido un afecto muy especial de los jugadores para qué hablar de dirigentes e incluso de las barras así que me siento muy gratificado por mi permanencia en Colo-Colo tantos años Agradezco muchísimo este homenaje y me voy a retirar muy emocionado de aquí Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Es Polo, Polo, valiente, fuerte y grande, de sangre altiva y noble corazón. Su nombre vibra desde el mar a los Andes, y allí en sus triunfos esfuerzo y emoción. Laureles deja por todos los caminos, que firilmente luchando conquistó. Cantar que inventa de gloria es su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón. Colo, 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 el equipo ya ha sabido ser campeón. Y en las libres deportivas, pone siempre su chileno corazón. Colo, 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 representa nuestra raza fin y pan. Por su actud y coraje, en las cantas como el Polo, Polo, no hay. Desde el hondo crisol de la patria, se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar. Por tanto, al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal, enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer. Venceremos, venceremos, sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al fascismo sabremos vencer. Venceremos, 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 sin cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 sin cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 sin cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al patrismo sabremos vencer. Venceremos, 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 sin cadenas habrá que romper. Venceremos, 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 aunque después dejó un poco el canto, pero participó en el coro de su juventud. Siempre se encontraba con gente, íbamos por ahí a doctorar y de la nada era doctor. Siempre había alguien que lo conocía, que lo saludaba y conversaba. Nosotros le decíamos papá, ¿quién era? Y era un paciente, o era alguien del coro-colo, o de fútbol, o alguien del partido, un compañero. La Internacional. Adiós, querido e inolvidable Álvaro. Miguel Lancia, 31 de mayo, 2022. Me acerté a su sier, bueno, le hice cariño, le dije que estaba yo ahí, le di un beso en la frente, y le dije, papá, nosotros somos tu legado y vamos a seguir tu ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer. Quisiera subrayar ahora, no solo su aporte a la defensa y al derecho de la salud. Hay que resaltar su coraje político y profesional, hoy en día muy escaso. Como dijera Dimitrov en su defensa, contra la acusación fascista de terrorismo, los comunistas, como alma de los reyes, están hechos en una sala distinta. Esto es lo que se ha reconocido el día de hoy y continúa en el día de hoy. Y a toda su familia, nuestro apoyo afectuoso y sincero. Debemos estar orgullosos de haber compartido nuestra existencia con una vida tan notable, generosa y ejemplar como la vida de Álvaro Reyes Bazán. Gracias. Un día, la clínica, cuando de ese entonces, lleva el nombre de Álvaro Reyes Bazán. Ese día me acuerdo que el doctor decía, estar en Colo Colo para mí ha sido un regalo que me ha ayudado a mantenerme con el tipo joven y colo colino. Le digo, doctor, querido doctor Reyes, el primer niño ha sido nuestro. Es usted quien nos regaló la oportunidad de contar con sus valores, sus enseñanzas por tanto tiempo. Está muy triste porque hoy no solo parte de un gran hombre de lucha, hoy parte de un tremendo cacique. El cáncer, paz, querido cacique, doctor Álvaro Reyes Bazán. Muchas gracias. Muy buenas tardes, el hombre Carlos de Sunza. Me ha tocado la tarea delegada con la división del partido, del partido de Álvaro Reyes. Querido, amado, admirado y respetado. En cada una de las facetas de su vida, Álvaro Reyes es sin duda una persona que ha dejado marcas en miles de personas a lo largo de su vida. Basta con ver su fe, donde hay dos banderas que son de instituciones, de cultura, que son parte arraigada del pueblo de Chile. Una bandera blanca casi centenaria titulada del deporte. Una bandera roja, más que centenaria, que ha atravesado la historia de Chile luchando por la igualdad y por su sociedad mejor. Álvaro Reyes, como muy bien se ha recordado, en varias de las menciones que se hicieron aquí, pertenece a una generación de comunistas que se formó en la educación pública, que ingresó al partido en un momento de persecución, como fue la ley maldita, y que se formó en la convicción de que la posibilidad de transformar el país tenía que ver con el presupuesto en esa época, con el ejemplo que daba el tremendo sacrificio del ejército rojo, sobre todo del pueblo soviético, al alero del triunfo sobre el nazismo en la guerra, pero sobre todo de las anhelos y esperanzas del pueblo de Chile que aspiraba a transformaciones radicales de la vida de ese momento. Que Álvaro Reyes será parte de nuestra memoria, será parte de nuestros compromisos, será parte de la forma en que seguiremos intentando ser dignos de tantos ejemplos de mujeres y hombres que han servido a su país desde esta fila, y que, mucho mejor que yo, el compañero Miguel Landre, en las palabras que ha leído su hijo y las expresiones de mi querido compañero Juan Carlos Concha, han escrito de una manera ejempla. Muchas gracias a las más sinceras preguntas. Arriba a los pobres del mundo, de tierros, esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien... Cambiemos el mundo de paz, hundiendo al imperio purguer... ¡Arrugemos todos en la lucha final! Y se alcen los pueblos por la internacional Agrutémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la internacional El día que el triunfo alcancemos Ni esclavos ni amigos sabrán La tierra sea el paraíso de toda la humanidad Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar Agrutémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos por la internacional Agrutémonos todos en la lucha final Y se alcen los pueblos con valor por la internacional Para ustedes, honor y gloria siempre Nuestros hijos repetirán sus nombres Música Como la sombra de la memoria viva Vuelve al combate al Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable En contra del mismo tirano inmemorial Vuelve encendiendo la guerra necesaria Trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles Para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan mal Manuel la pondrá en pie Complegando la noche sin gloria Elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo en la victoria Con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez Ven a conquistar con él La vida es para la paz Con el frente patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, ven y hoy enterrará A las milicias rodriguistas únete Porque esta vez la patria va a vencer Música